Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añoran mi canto y no han de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y babor Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurrucú Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mi Porque sin ti Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Mis noches sin ti Y al llegar la aurora me encuentro en mi canto y no han de volver